Bueno, pues estamos aquí, les decía, con Mónica Oltra. Ella es diputada autonómica por la coalición Compromís, pero además es muchas más cosas. Ella es abogada de profesión, además combina o coordina o compagina su profesión, el ejercicio de la abogacía, con su escaño de diputada autonómica y con sus responsabilidades orgánicas en Compromís. Pero ella también es fallera y lo tiene a gala, siempre presume de ello. También es seguidora del Valencia Club de Fútbol, ¿es así o no, Mónica? Buenas noches, bienvenida y gracias por estar aquí. Pero también es Mónica, es que es muchas cosas, es una mujer todoterreno, es madre, tiene dos hijos, si no lo tengo mal. Además es políglota, habla cuatro idiomas, tiene la suerte, porque yo creo que es una suerte de haber nacido en Alemania, y eso le ha permitido aprender dos lenguas maternas, el español y además el alemán. Y sobre todo, como les decía en la presentación, hace dos semanas, no llega, el 9 de octubre, el diario El País publicaba una encuesta realizada por Metroscopia y resulta que Mónica Oltra era, según esta encuesta, la política valenciana que tiene mayor aceptación, la política no me refiero a mujeres políticas, me refiero a cargo público, entre hombres y mujeres, la política que tiene mayor aceptación entre la ciudadanía, y que su puntuación además está bastante por encima de ese 5 aprobado, al que algunos políticos con mucha representación en esta comunidad ni tan siquiera llegan. Mónica, ¿cómo te sientes al saber que eres la política, digamos, con mayor aceptación y con mayor simpatía entre los ciudadanos valencianos? Bueno, pues primero con mucho vértigo, también tengo que decirte, lo primero que me entró fue vértigo. Por otro lado, tal como está la política, también, de alguna manera, pues me siento bien, a todo el mundo nos gusta que nos acepten, que nos sigan, que nos quieran, esto no solo les pasa a la gente que está en política, pero sobre todo me parece un buen síntoma de que todavía la política es recuperable, es decir, a mí me preocupa mucho que los políticos suspendan tanto, en general, porque no se trata aquí de mí ni de alguien individual, sino que se trata de toda la política. Que haya gente que apruebe significa que todavía podemos recuperar la política para el ciudadano, y para mí eso es lo más fundamental de esto. ¿Y tú por qué crees que es eso, Mónica? Quiero decir, ¿qué crees tú que ven los ciudadanos en ti, en tu figura política, en lo que representas, en un contexto de desprecio hacia los políticos, que incluso las encuestas de DCIS indican que los políticos son el tercer problema de este país? ¿Qué es lo que tú les ofreces, qué imagen transmites tú que te hace tener esa alta valoración o consideración? Bueno, yo creo que se valora precisamente que me haya plantado ante el poder, básicamente, porque en realidad en estos últimos cinco años lo que yo he hecho es intentar poner límites a un poder que cada vez quería ser más poderoso y que cada vez tenía menos límites y que cada vez se sentía más impune. No es casual que el Partido Popular tenga una quinta parte de sus miembros imputados, a eso no se llega si no hay antes un abuso de poder. Entonces, ese plantarse ante el poder y decir, bueno, mira, basta ya, no todos pensamos como piensan ustedes, aunque sean mayoría, y eso, verbalizarlo y además ponerlo en escena, yo creo que la gente lo que valora muchas veces, a mí lo que me dicen es, es que eso que le has dicho tú es lo que yo pienso. Y lo que yo le diría, creo que hay una identificación ahí, porque a mí me pasa igual, cuando a mí me cuentan los problemas de la gente que no cobra, comentábamos antes, lo que comentabas en la cabecera, la deuda, a los discapacitados, a los dependientes, en educación, a los centros de dependencia, a las escuelas, todo el dinero, bueno, pues a mí la gente viene y me cuenta sus problemas, y yo pues también me indigno y soy una más, entonces yo creo que me ven como una más, no sé, puede ser eso. Yo recuerdo, Mónica, que te entrevisté ahora dos o tres años para el periódico en el que yo colaboro, para el diario El Mundo, y me dijiste una cosa que me llamó mucho la atención, y es que tú siempre te habías resistido a pertenecer a la casta política. Realmente, ¿tú piensas que esa sensación que tenemos desde fuera, de que realmente existe una casta política, es lo que aleja a los ciudadanos de sus representantes públicos? Sí, de hecho, hay un libro que se llama La casta, que lo explica muy bien, creo que se convierte en una casta, en la que yo, por ejemplo, me siento muy incómoda. Cuando no entras a formar parte de la casta, sí que un poco eres un marginado, muchas veces me he sentido mal. Sí, yo a veces sí, porque sí que hay todo un juego de, bueno, todos pertenecemos al mismo círculo, todos somos políticos, aunque tú seas de otro partido, hoy por ti, mañana por mí, esto ha funcionado mucho. Entonces, esto, que está bien que funcione al nivel del diálogo, porque yo creo que la política, el problema es que la política ha desaparecido, ya solo existe partidismo, es decir, es importante que haya un diálogo entre distintas formaciones políticas, entre distintas personas, se ha convertido ya simplemente en la pose, en pertenecer al círculo, en un círculo de privilegiados, en el cual, bueno, cuando tú, de hecho, cuando tú dices, mira, yo a esto no quiero pertenecer, bueno, fuera hace frío, de hecho, con Promis, pues somos la única formación política que nos hemos quedado fuera de algunas instituciones, precisamente por no querer formar parte de la casta, por no querer formar parte de ese juego. Pero la verdad es que una vez superas eso, porque todo el mundo quiere ser aceptado por el grupo en el que se mueve, una vez te aceptas, bueno... Por los propios, ¿no? Claro, te tienes que ver allí todos los días, pero una vez lo aceptas, la verdad es que te sientes mucho más cómoda, decir, mira, yo represento a los ciudadanos como creo que debo representarlos, no sintiéndome una privilegiada en una casta en la que además no estaría si la gente no nos votara. Es como que se asume que uno está ahí porque le ha caído del cielo y no, no, nunca hay que perder de vista que uno está o no está porque el poder lo tiene la gente con su voto. Hablando de votos, Mónica, según esta encuesta a la que nos referíamos al principio, la encuesta del país, la coalición a la que tú perteneces, Compromis, realmente el salto que daría en estos momentos si hubiera elecciones sería un salto muy importante, prácticamente duplicaría su número de votos y pasaría de seis escaños en las Cortes Valencianas a trece escaños. ¿Tú crees que esa encuesta es excesivamente positiva para vosotros? ¿Crees que ahí hay mucha cocina o lo que a ti te llega, lo que tú vas palpando en el ambiente reafirma lo que dice esta encuesta? Yo es que, la verdad es que esto de las encuestas, a mí me interesan las encuestas sobre todo en cómo se siente la gente, ¿vale? Pero en este momento, y sobre todo a tres años de las próximas elecciones, si vamos a sacar más o menos votos, no es tanto lo que me preocupa, ¿no? Y de hecho, realmente yo creo que hay partidos que están muy pendientes, a ver si suben o bajan y estas cosas, pero creo que es inútil estar dedicándose a eso, sino que nosotros lo que estamos centrándonos es en estar en sintonía con los ciudadanos. Yo esa sintonía sí que la percibo. ¿En qué la percibe? Quiero decir, cuando sales por ahí, ¿en qué notas tú esa sintonía con vosotros o contigo? Sí, con nosotros en general, pues que hay gente que, primero hay muchísima gente que viene a contarnos sus problemas, que confía en nosotros, que confía en nosotros incluso para solucionar problemas, sabiendo que somos minoría, con lo cual, en realidad confían para que les pongamos voz. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque eso te hace estar en sintonía, te da fuerza, ¿no? Y sabes que si confían en ti es porque eres de fiar, ¿no? Y luego, pues sí, vas por la calle, la gente, pues desde Dalescaña, que yo creo que es lo que más me dicen cuando voy por la calle, Dalescaña. Eso es lo que te dicen, esa frase. Esa frase, yo creo que es la frase más repetida. ¿Es gente mayor o es gente joven la que te dicen eso? Y todas las edades. Sorprendentemente, gente también muy, muy joven, tan joven, que yo a veces digo... Que algunos no tienen ni nada para votar, ¿no? No, no, por supuesto, pero que son un poquito mayores que mi hijo el mayor, ¿no? Que a mí a veces eso también me da. ¿Que tiene cuántos años? Nueve. Entonces, pues son, iba a decir nanos, ¿no? Pero bueno, son personitas de 12, de 13 años, que vienen a veces a los actos públicos, porque yo hago mucho acto por ahí, cada semana tengo uno o dos actos, y vienen, pero vienen porque quieren ellos, no porque sus padres los traigan, ¿no? Entonces, hay de todas las edades, pero también hay gente mayor, hay viejos luchadores que de alguna manera, bueno, pues te cogen de las manos y te dicen, bueno... Adelante. Claro, ¿no? Has cogido este testigo, para mí eso es importante, ¿no? Y bueno, y representar a la gente dignamente, ¿no? Mónica, te leí hace poco en una entrevista que hablabas de que esta legislatura en la que estamos ahora, y que falta todavía dos años y medio para que termine aproximadamente, va a ser la legislatura del cambio. ¿Realmente tú estás convencida de que aquí se va a provocar ese vuelco electoral, que, vuelvo a la encuesta de antes, esa encuesta anunciaba? Sí. ¿Estás convencida? Sí. De hecho, se está produciendo. No es que se va a producir, es que ya se está produciendo. Y no es una cuestión solo de vuelco electoral, no me parece lo más importante. Al final, la papeleta, el voto, es el reflejo de un cambio más profundo, de un cambio social. Y después viene el cambio político, y después viene el cambio electoral, ¿no? Entonces, la sociedad ya está cambiando. Está cambiando, obviamente, por las circunstancias económicas, quiero decir, por esta crisis, ¿no?, entre comillas, porque yo creo que es más una estafa que una crisis, que está, bueno, pues que está cambiando muchas cosas y muchos modos de pensar, y sobre todo está poniendo en evidencia la política fracasada del Partido Popular en esta comunidad de los últimos años, ¿no?, donde se ha tirado con pólvora de rey, para cuestiones que no han repercutido en la calidad de vida diaria de la gente, en esa felicidad de todos los días, y ahora, que necesitaríamos tener dinero para garantizar los servicios públicos, una educación buena, una sanidad buena, eso que nos da felicidad todos los días, no lo tenemos, ¿no? Y eso, obviamente, la gente lo está percibiendo, lo está notando, y eso tiene un reflejo social en la política, y al final tendrá un reflejo electoral, pero yo creo que esa es la última parte, ¿no? Acabas de decir que la crisis no es una crisis, es una estafa. Desarrolla un poco esa idea, por favor. Bueno, pues esto es un poco lo que hemos llevado al Parlamento en las últimas iniciativas, y es que con esta crisis, entre comillas, hay muchísima gente que está ganando mucho dinero, y esto los espectadores lo entienden enseguida. Los artículos de lujo han subido sus ventas. Los dueños de la EFNAC van a vender la EFNAC, porque se van a dedicar solo al lujo, porque se han dado cuenta que ahí está el lujo. Que eso es donde está el mercado, ¿no? Eso significa que hay una capa de la población, la capa de población más rica, que cada vez es más rica. Y hay una capa de población, que son las capas bajas y medias, la clase media que se ha dicho toda la vida, que cada vez es más pobre. Y esto es una ofensiva, una guerra de la oligarquía, de esa parte privilegiada de la población, hacia las clases medias, que consiste en hacer más pobres a las clases medias. La salida de la crisis, ¿cuál es? Recortar. ¿Recortar en qué? En sanidad, en educación, en salarios, de los empleados públicos, en salarios, en general de la gente. Se nos dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Quién está viviendo por encima de sus posibilidades? Lo que pasa es que aquí hay algunos que están ganando beneficios por encima de nuestras posibilidades, que están saqueando las arcas públicas, que están haciendo negocio de la sanidad, que quieren hacer negocio con todo lo que es el presupuesto público. Y ahora resulta que se hace una reforma constitucional, lamentablemente apoyada también por el Partido Socialista, bueno, de hecho, impulsada por el Partido Socialista, la impulsa Zapatero, pero vamos, que eran los dictados de los partidos de derechas de Europa, y que Rajoy obviamente está ahí, donde se prioriza el pago a los bancos. Unos bancos que hacen su fortuna, sobre todo bancos alemanes, es que invierten en deuda española, a costa de que el Banco Central Europeo les preste dinero al 1%, y ellos les prestan dinero a España al 6% o al 7%, tienen una ganancia del 5% o 6%, que ese dinero ¿quién lo está ganando? El poder financiero. Lo que yo digo es, cuando es una crisis, la gente se recordará de la crisis de los 70, la crisis del petróleo, hubo una subida del precio del petróleo, pero es que en este momento, ¿cómo va a parar la crisis si los causantes están ganando más dinero que nunca? ¿Por qué van a dejar de ganar dinero? Dime una cosa, Mónica, frente a esa estafa, como tú le llamas, ¿cuál es la postura de Compromís? ¿Cuál es el programa de Compromís? Si mañana mismo tú tuvieras capacidad, estuvieras en el gobierno valenciano, ¿cuáles serían las primeras medidas que tú, como dirigente de Compromís y tu partido, alentaríais? Primero, hay que trabajar sobre los ingresos. No puede ser que en este país paguen más los que menos tienen. Es decir, nosotros, en general, esto es una cuestión de España, no solo de la Comunidad Valenciana. Obviamente, aquí tendríamos que gobernar aquí. Pero hay un margen de maníobra. Pero hay un margen, hay un margen, ¿no? Pero para que los espectadores lo vean más claramente. Nosotros pagamos las clases medias, las clases trabajadoras, el pequeño empresario, el mediano empresario, tiene una presión fiscal, paga impuestos al nivel de Suecia, más o menos. Pero el 20% de los españoles más ricos pagan una quinta parte de lo que pagan el 20% de suecos más ricos. Es decir, la presión fiscal en este país sobre las clases normales, la gente que se gana la vida trabajando, es muy grande. Está al nivel de un país escandinavo. Es muy alta. Sin embargo, sobre las clases que más tienen, es muy baja. Lo primero, modificar la presión fiscal. Que pague más el que más tiene. Que todas las modificaciones que se han hecho en los últimos años ha sido para que pague menos el que más tiene. Esa primera. Porque aquí siempre se combate el déficit recortando en gasto. ¿Qué pasa con el ingreso? Porque la caja es una caja donde sale dinero, pero también entra. De esto no se habla nunca. De esto la derecha no habla nunca. Luego, habrá que ver la deuda con los bancos. ¿Qué tipo de deuda es? Hay una deuda legítima, que es la que los estados utilizan, o las comunidades autónomas, para pagar servicios públicos, educación, sanidad, dependencia. Pues a veces que hay que endeudarse, pero es una inversión social. Hay una deuda ilegítima, que es la que utilizan los gobernantes, o bien para perpetuarse en el poder. Aeropuertos sin aviones, por ejemplo, un aeropuerto peatonal, ¿a quién le sirve? Más que al que corta la cinta de inauguración. El desastre de las infraestructuras que tenemos en este país, donde uno, para ir de Liria a la Politécnica, tarda más que para ir de Valencia a Madrid. Eso no tiene sentido, porque hay mucha más gente que va a trabajar y a estudiar todos los días que que se tenga que desplazar a Madrid. En fin, todo este tipo de gasto que se ha hecho en función de las elecciones y del interés de unos pocos, los que han construido esas infraestructuras, las grandes constructoras, las grandes empresas. Pero cuando digo las grandes, estoy hablando de IBEX 35, multinacionales, etc. Entonces, habrá que ver si esa deuda que se ha generado por la especulación del poder financiero y de las grandes empresas es legítima o no. Porque si no ha servido al pueblo, ¿por qué el pueblo la tiene que pagar? Y en ese caso, pues tendremos que negociar y decir, oiga, esto es deuda ilegítima, esto no se va a pagar, porque no es mi responsabilidad. Es como si a alguien le hacen pagar una hipoteca de otro. O sea, ahora otro se compra una casa y dice, bueno, ahora la hipoteca la vais a pagar vosotras. Oiga, pues no. Yo no voy a pagar la hipoteca de usted. Además, no me pregunto a usted. Entonces, en fin, habría que abordar sobre todo el tema de la deuda, porque el problema es que todos los recortes se nos van en la deuda. Vamos a pagar 38.000 millones de euros en deuda. Y ese es el recorte de sanidad y en educación a nivel de España. Se va solo en interés, que se enteren bien los espectadores, no en pago de la deuda, no en pago de capital, como en nuestros préstamos. De hecho, mañana hay una reunión prevista del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, precisamente para hablar cuánto dinero va a llegar a la comunidad valenciana del Fondo de Liquidez Autonómica, del FLA, pero realmente la práctica de totalidad de ese dinero que va a llegar se va a invertir en pagar deuda, en devolver deuda. Deuda bancaria, porque también tienen deudas con los centros de discapacidad, con los proveedores, con los colegios, tienen deudas con todo el mundo. Pero aquí se ve que la única deuda que vale es la de los bancos, que son los que han creado la crisis. Mónica, ¿tú crees que la crispación social va a ir en aumento? Hoy hemos visto que ha habido manifestaciones de los estudiantes y de los padres de los estudiantes, hay protestas de los dependientes, hace unos días, la semana pasada, fue de los dependientes. ¿Tú crees que esta crispación va a ir en aumento? ¿No te preocupa, además, que vaya en aumento? Lo que va en aumento es la desesperación. Es que en el momento de la desesperación vaya en aumento, la crispación, yo no la llamaría crispación, es la movilización. La gente se moviliza, la gente se resiste, y es normal. Es que nos tenemos que resistir. Es que la salida de la crisis no tenemos que pagarla nosotros. La crisis estafa, que digo yo, ¿no? Aquí nos han metido en la cabeza que como estamos en crisis y parece que todo tenga que colar, hasta que te das cuenta que no, que esto no es una crisis, es una estafa. Y entonces no tiene por qué colar todo. A ver por qué el Banco Central Europeo tiene que poner como condición para comprar la deuda sobrenada de los estados, que sería una de las soluciones para que la prima de riesgo vaya para que no exista directamente. ¿Por qué tiene que imponer el desmantelamiento del estado de bienestar? Porque eso es un dictado del dogma neoliberal que dice, oiga, aquí lo que tiene que haber es poco estado, como mucho un ejército, y el que pueda más para él. Es la ley de la selva. Es la teoría de Esperanza Aguirre, de los mamandurrias, es la teoría del que que tenga podrá pagarse una educación, el que tenga podrá pagarse la salud, y el que no tenga es un perdedor. Esto como la Sara Palin en el Partido Republicano, el Tea Party del Partido Republicano, que es la parte neoconservadora, que lo que entiende es que la colectividad no debe existir, existe el individuo, y ya te apañarás. ¿Que naces con una discapacidad? Pues eres un perdedor. ¿Que no tienes trabajo? Eres un perdedor. Y así no se puede funcionar. Si no estamos en colectividad y ayudándonos unos a otros, de hecho, el ser humano es bastante débil en cuanto a las especies individualmente, pero colectivamente somos invencibles. Entonces, tendremos que organizarnos colectivamente, solidariamente, hermanadamente, para salir todos adelante. Y en eso se basa la civilización. Lo que pasa es que si miras a tu alrededor, quiero decir, miras el caso de Grecia, miras el caso de Portugal, te das cuenta de que efectivamente, yo creo que coincido con lo que estás diciendo, que el ser humano unido tiene una capacidad brutal. Sin embargo, ves que todas las movilizaciones que ha habido en Grecia o en Portugal, la verdad es que han servido de bien poco a la hora de enfocar o de darle un nuevo enfoque a las políticas europeas. Bueno, sirvió. Se movilizó todo el dogma neoliberal para que Siriza no ganara las elecciones en Grecia. Ojo, toda movilización sirve. Siempre. Cada vez que el ser humano... Qué optimista te veo. No, pero optimista... Yo es que sí que creo en la capacidad colectiva del ser humano. Yo creo que cuando salimos todos a la calle, siempre se gana algo. O se pierde menos. Otra cosa es que, claro, eso lo tendremos que ver en una perspectiva histórica. Los griegos están en movilización, los portugueses también, nosotros también, Italia va detrás, después se descuida ir a Francia, y tenemos que entender que el problema del griego es el problema mío y el problema del portugués es el problema mío y que Europa no existe, y eso habrá que explicárselo también al norte de Europa, sobre todo a los dirigentes del norte de Europa, que yo no sé si Europa existirá o no sin el euro, pero lo que sí que sé es que Europa no existe sin el sur, porque si en algún lado nació Europa, fue en el Mediterráneo. Prescindir del Mediterráneo, así como nos llaman despectivamente los pigs, que son cerdos, de Portugal, Italia, España en inglés con S, y Grecia, no somos pigs, de hecho trabajamos más horas que los alemanes, y dormimos... Además, tú eso lo sabes bien, que tú has nacido en Alemania, has vivido ya hasta los 15 años, ¿realmente la visión que tienen en Alemania de los españoles es tan pobre? Yo creo que la visión que tienen también en Alemania en este momento está muy condicionada por la visión que dan sus gobernantes. Ojo, y sus medios de comunicación. Y sus medios de comunicación. Es brutal. Sí, pero es que muchas veces los medios de comunicación también comunican lo que comunican los gobernantes, por lo tanto, bueno, pues allí se nos está un poco, pues un poco menos que pintando como gente que a la siesta y a la fiesta. Es cierto que también hemos dado muchas veces esa imagen, mira la imagen que se ha dado de esta comunidad, cuando esta es una comunidad laboriosa, de gente que ha trabajado, que ha trabajado a la tierra, que ha trabajado en la pequeña industria, siempre hemos sido gente... Y sobre todo con muchísima iniciativa de gente con muchísima iniciativa. muy creativa, muy de buscarse la vida y ahora parece que esto sea todo jauja, pero ¿qué imagen hemos dado? La Copa América, la Fórmula 1, aquí hemos dado la imagen de que aquí no trabajaban y Dios. Hemos dado esa imagen hacia el exterior, no es cierta. Y por eso yo reivindico a nuestro pueblo como un pueblo que trabaja, que tiene muchas ideas, que es muy creativo. Y eso es un potencial que no nos puede ganar nadie si nos unimos y reivindicamos, obviamente. Si dejamos que nos pasen por encima, nos pasarán. Porque como digo, esto es una guerra contra las clases medias y bajas, pero es que las clases bajas siempre han estado en inferioridad y siempre han estado en situaciones muy penosas. Y entonces, pues nos toca sacar la cara por la mayoría de la población. Si es que al final, esa capa alta, ¿quiénes son? Son cuatro. La mayoría somos gente que nos ganamos la vida con nuestro trabajo, ya seas asalariado, ya seas empleado público, seas un pequeño empresario, un mediano empresario, un autónomo, ¿cómo se gana la vida la gente trabajando? Mónica, tus camisetas, tus famosas camisetas, tenía que sacarlo, lo siento. No te preocupes, me encanta. Tus famosas camisetas, la verdad es que te han dado una proyección nacional e incluso internacional. Y de hecho, tus vídeos en YouTube, luciendo tus camisetas con mensaje, probablemente sean de los vídeos más vistos en YouTube. Eso que te ha dado mucha notoriedad, también te ha provocado críticas hacia tu persona. ¿Qué respondes a esas críticas? ¿A quién dice que tú más que política haces teatro o que desvirtúas el papel de un político cada vez que luces una de tus camisetas eslogan? Bueno, primero que nada, la gente que critica tiene derecho a hacerlo, uno no le puede gustar a todo el mundo y eso hay que asumirlo. Todos queremos gustarle a todo el mundo pero eso no puede ser. Entonces, son críticas legítimas. Ahora bien, yo creo que quien desvirtúa al Parlamento no es quien denuncia una situación, sino que es la situación misma. Y para mí, cuando me han dicho es que usted hace teatro, hace circo, solo con leer los diarios de sesiones, la gente que dice esto se les desmonta el argumento porque solo asistir a una sesión en la que, por ejemplo, el PP ahora tiene un nuevo mantra que es repetir y repetir y repetir que en Andalucía están gobernando no sé cómo, tú les hablas de cualquier cosa y te sacan a Andalucía. Entonces, la gente que viene además a ver los plenos dice no entendemos nada por qué se habla de Andalucía. Dices, eso es teatro, eso es teatro. O que te digan, estoy de acuerdo con su propuesta pero como la presenta usted no se la voto. Dices, ¿y esto por qué? Esto es absurdo. Si usted está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, votela, eso es política. Pero usted está en el partidismo, eso es teatro, eso es circo. Ahora, con una camiseta poner de manifiesto una injusticia, un atropello democrático, bueno, las Cortes Valencianas, la mesa de las Cortes Valencianas ha sido condenada cinco veces por el Tribunal Constitucional, cinco, y por el Tribunal Constitucional que es el tribunal más importante, máximo, no más importante, todos los tribunales lo son, desde el primer tribunal de instrucción hasta... ¿no? Pero, ¿denunciar eso es hacer el circo o precisamente hacer eso es hacer el circo? Es denunciar el circo. Claro, es denunciar el circo. Oiga, son ustedes los que han condenado. A mí no, a ustedes les han condenado porque han atropellado los derechos, porque no han cumplido con la Constitución y yo que denuncio esto con una camiseta ahora resulta que soy la del circo. No, oiga, no, los del circo son ustedes. Mónica, corre el tiempo y acabamos con una última pregunta. El martes, qué pena, bueno, pues volverás otro día, no te preocupes. Escucha, el martes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en una conferencia que dictó en Madrid y a preguntas de los periodistas dijo que esperaba y que sí que le apetecía volver a ser la candidata a la alcaldía de Valencia en el año 2015. Te pregunto, ¿te gustaría medirte con ella como candidata a la alcaldía por compromiso? Yo medirme con Rita Barberá no me quiero medir. ¿Por qué? O para ella, el pato, ella siempre lo más grande. ¿Por qué? Porque no creo que la política debe ser una cuestión de medirse dos personas. La política debe ser una cuestión de que la ciudadanía confíe o no confíe en ti por lo que tú propones, por lo que tú has hecho, si te vuelves a presentar, por tus actos, por tus propuestas, etc. Yo no me quiero medir con Rita Barberá. Para ella. Ella siempre la más larga. Yo lo que quiero es que las cosas cambien en la ciudad de Valencia, en los municipios de nuestra comunidad y en la Generalitat Valenciana. No es una cuestión de medírsela. Ese es uno de los problemas de la política. Y es que aquí los partidos van a medírsela y los ciudadanos se quedan al margen. Para mí lo importante es medir la satisfacción de los ciudadanos. Y eso es cambiar completamente el parámetro y por tanto que ella se presente que nosotros ya veremos. Lo doy la vuelta. ¿Te presentarías como candidata a la alcaldía de Valencia? ¿Te gustaría? ¿Es un sitio en el que tú te ves? A ver, me hubiera visto hace unos años cuando yo vivía en la ciudad de Valencia. Yo ahora no vivo en la ciudad de Valencia. y entonces me parece que para ser alcalde o alcaldesa del sitio de una ciudad ha de ser del sitio donde vives. Es verdad que yo paso muchas horas en Valencia, trabajo en Valencia, pero como que creo que eso debe encabezarlo alguien que viva, ame y sufra la ciudad todos los días, a todas horas. Yo ahora amo la ciudad, la sufro y la vivo a tiempo parcial. Entonces, no es en este momento un sitio en el que me vea. No es tu objetivo. No. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Volverás, espero, como has estado a gusto y lo has dicho, te volveremos a llamar y esperamos que vuelvas a venir. Gracias. Señores, nos vamos ahora sí a un momentito a publicidad y en dos minutos empezamos con la tertulia. Hasta ahora, gracias. Gracias.